Regresas al final, sin importar el tiempo que pasó Y estás en otra piel, más fiel que la anterior Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? El cuerpo del deseo es todo lo que quiero cuando yo me entrego El cuerpo del deseo te tomo y te poseo en busca del amor que tengo junto a ti Gracias por ver el video